Por PC componentes Vale 4 de 12 No 4 de 8 Perdón Vale, aquí están Estas son 4 de estas Tres Y cuatro Solo llevo dos cosas Ya llevo 400 pavos Más esto El Tera SSD Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Vale. ¿Cuánto dinero crees que me ha costado esto? ¿Cuánto cuesta una Play 5? Ahora mismo. Comprar. Vale. 1.345. Con 70 y algo. Con 70 y... No, con 93. Estáis a fine afternoon. Es que este ordenador en un principio Se pilló Con la mentalidad de Grabar consola Sin ningún tipo de Problema El problema vino en que se jodió la Consola No se jodió la capturadora Entonces ya el presupuesto entero se fue En el ordenador Fue una muy mala gestión por mi parte Una muy mala gestión por mi parte Porque a partir de ahí Como dejé de jugarla Se la regalé a mi padre O sea, la sigo teniendo Está abajo en mi salón Solo que dije, ya no la juego yo A mi padre le gusta de veces cuando echarse Alguna partidita Esa me la regaló No, ya no la he que guapo tío pues sabes que es otro juego que no funciona especialmente bien en PC eso tiene crossplay claro de hecho podrías atacar a mi personaje de PC y a mi personaje de de play ah no 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 pero eso no se puede en general o sea tú no puedes unirte a otro jugador o vamos si se puede ahora es nuevo antes no se podía hola 1, 2, 3, 4 estaría guapísimo al menos cuando yo lo jugaba no tenía un multiplicador real me encanta porque esto era la cueva si sigues por ahí llegas a mi a mi entrada de ahí arriba de hecho es esta de hecho es esta de los primeros capítulos nos perdimos aquí y pasamos un montón de miedo ahora literalmente lo estamos destruyendo todo a nuestro paso avances pero tengo ganas de tenía muchas ganas tío de jugarme también todos los Far Cry pero no me gusta jugarlo sin mando luego pero conecta el mando no me gusta estar con cable no me gustan los cables y un mando en la época de Play 2 se me quedan muy lejos tip para las estas cómprate el rol de cazar recompensas y hazte los desafíos diarios si te haces los desafíos diarios todos los días ah bueno pero lo estás jugando en Play o en o en Xbox ya no está es que como Rockstar tenía lo de la alianza esta con Play vale literalmente tenía era era free en Play al menos antes mi primera granja tan chiquita tan bonita que recuerdo un toque bradero de cabeza que me dio vale pues entonces te diría de tirarle a a los desafíos diarios son hiper fáciles de hacer y todos te dan oro muy poco oro pero por cada día que vayas haciendo más más oro te van a ir rando y son literalmente jugar o sea no te pide nada especial eh sí o sea también las de capital te dan oro solo que las el tip para conseguir oro rápido sería hacer las de la lo que te he dicho eso ya depende si lo quieres hacer rápido hace todos los los diarios si lo quieres ir consiguiendo poco a poco capitales capitales o cualquier tipo de partida de enfrentamiento o cualquier gilipollas quizás eh totalmente aunque no te va a engañar lo que seguramente hagas o sea hablo mucho pero luego me va a terminar comprando la la playstation ¿sabes? en verdad todo el mundo lo sabe todo el mundo ahora yo yo tengo dilemas todo el rato en ese aspecto porque digo sí y ahora que he dominado el el tema de los chale acá había una spider chale chale Se me ha olvidado por completo lo que estás hablando, tío. No he visto venir la araña cayendo al infinito. No he visto venir el infinito. En mi cuenta de PlayStation tengo casi 200 juegos en verdad. No. 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 Quiero que quieras. PlayStation. La cuenta oficial de PlayStation. Quiero comprar ahora. La Slim son 549.